Ahora me encuentro con un tremendo hongo, imagínate. Estoy acá en plena calle, ¿ves? Acá está el árbol y acá está tremendo. A ver, vamos a moverlo un poquito. Me da miedo porque a veces dice que son venenosos. A ver. ¿Ves? Bueno, y acá nadie lo toca porque cuida mucho la naturaleza. Nadie lo patea, lo rompe ni nada. Yo ahora solamente para filmarlo, pero nadie lo toca. Ahí está, mira. Hermoso. Bueno, otra cosa más rara y está entre las hojas, pero bueno, un tremendo hongo. Gracias. Gracias. Gracias.